Tras conocer la sentencia en la que se condena a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exfutbolistas de la Arandina, uno de los jugadores anunciaba la existencia de varios audios de la menor. Ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas. Los mensajes de ella a sus amigas de nadie me ha violado, no ha sido ninguna violación, se van a cagar, voy a empezar a mentir más de la cuenta. Ahora es cuando se van a empezar a filtrar. En las últimas horas, una cuenta de Twitter ha publicado los documentos de audio que, al parecer, la menor envió a través de WhatsApp y en los que advierte de que, como cuenten algo, ella también hablaría. Una conversación a la que ya se hizo referencia durante el juicio, pero que no se tuvo en cuenta por atribuirse a la inmadurez de la joven. La filtración se suma a la concentración de ayer en Aranda de Duero en apoyo a los futbolistas y sale a la luz días antes de la vistilla del próximo miércoles, en la que se comunicará a los jugadores si ingresan o no de forma inmediata en prisión. ¡Gracias!